Ser Isaac Newton y el oscilador armónico Isaac Newton es considerado universalmente, pero sobre todo en el mundo de la física y las matemáticas, como un gigante intelectual. Su principal obra, Los Principia, supusieron no ya una importante aportación al conocimiento científico, sino una transformación de la mentalidad humana. En esta obra, Newton sienta las bases de la mecánica clásica mediante las tres leyes que llevan su nombre, así como establece la ley de la gravitación universal. Pero la gran transformación que supusieron Los Principia es que desencadenó en las personas definitivamente el convencimiento de que existen leyes universales que gobiernan los fenómenos naturales, y que los seres humanos pueden comprender dichas leyes. Y mediante el uso de la técnica y las ciencias, entre ellas las matemáticas, explicar y predecir el comportamiento de dichos fenómenos. Esta revolución científica dejaba atrás para siempre los puntos de vista medievales sobre el mundo, y daba paso a una ciencia moderna que experimentó un aumento febril de actividad y resultados. Y es también la base de buena parte de nuestro interés en la modelización matemática. Vamos a considerar un ejemplo de aplicación de las leyes de Newton del movimiento a un problema sencillo, pero muy importante. El movimiento armónico simple. Los movimientos oscilatorios están presentes en multitud de sistemas físicos. Por ejemplo, un péndulo que se separa de la vertical adquiere un movimiento oscilatorio. Un cuerpo, colocado en un extremo de un resorte estirado, una vez que se le permite moverse, oscila alrededor de la posición que tendría si el muelle no se hubiera estirado. Los átomos de un sólido cristalino a una temperatura dada vibran alrededor de las posiciones que constituyen la red de bravez del cristal. En general, decimos que una partícula tiene un movimiento oscilatorio cuando se mueve periódicamente con respecto a una posición determinada, normalmente una posición de equilibrio. Para ello hace falta que la fuerza total, la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula, sea cero en esa posición de equilibrio. Y también, que cuando la partícula está en una posición distinta a la de equilibrio, los valores de la fuerza, que son valores vectoriales, sean tales que tiendan a devolverla a la posición de equilibrio. Para ser más precisos, consideremos una partícula restringida a moverse en el eje X, lo que se conoce como un movimiento unidimensional, bajo la acción de una fuerza F proporcional al vector director del eje X, es decir, F igual a Fx por E sub X, siendo E sub X un vector unitario en el eje X. Si X sub 0 es una posición de equilibrio de la partícula, esto significa que F de X sub 0 es igual a 0. De modo que si la partícula se encuentra en un instante dado en reposo en la posición X sub 0, permanecerá ahí para siempre. Para que la partícula pueda tener un movimiento oscilatorio alrededor de X sub 0, en otras palabras, para que el punto X sub 0 sea de equilibrio estable, es necesario que la acción de la fuerza F ante una pequeña perturbación de la posición de equilibrio sea la de intentar devolver la partícula al punto X sub 0. Es decir, en posiciones X cercanas a X sub 0, la función F de X debe ser como se indica en estas ecuaciones. Es posible demostrar, pero no será aquí, que en esas condiciones el movimiento de la partícula sometida a una perturbación de su posición de equilibrio, por ejemplo, dándole una cierta velocidad inicial, será periódico alrededor de X sub 0, con un periodo determinado de manera unívoca por la función F de X y las condiciones iniciales del movimiento. De entre todos los posibles tipos de movimientos oscilatorios, hay uno que es especialmente simple, lo cual permite hacer su estudio analítico sin dificultad. Se trata del denominado movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple se define como el movimiento de una partícula sobre la que actúa una fuerza que varía con la posición de la forma más simple posible, esta, siendo K una constante positiva. Un sistema físico real que puede representarse adecuadamente mediante este modelo es el de una partícula sujeta al extremo de un muelle, cuyo otro extremo está fijo y donde todo el sistema reposa sobre una superficie sobre la que puede moverse sin fricción. Si la deformación del resorte no es demasiado grande, se cumple con muy buena aproximación la conocida como ley de Hooke. Robert Hooke fue un contemporáneo de Newton con el que mantuvo una tremenda rivalidad y que enunció el principio conocido actualmente como ley de Hooke. Esta ley asegura que todo muelle tiene una longitud de equilibrio natural y que al extenderse o comprimirse más allá, o más acá, de dicha posición de equilibrio, el muelle ejerce una fuerza recuperadora proporcional a dicho desplazamiento. Aplicando el movimiento de la partícula, la segunda ley de Newton, llegamos así a una ecuación diferencial ordinaria, lineal y de coeficientes constantes, de segundo orden. Su solución general viene dada por esta expresión, donde alfa y beta son constantes que dependen de las condiciones iniciales del movimiento. El movimiento descrito por la ecuación anterior es un movimiento periódico y de amplitud alfa. ¿Dónde el periodo viene dado por esta expresión? La expresión obtenida para el periodo del movimiento tiene una característica importante. Depende sólo de los parámetros físicos que definen el sistema, que son la constante K del muelle y la masa m, pero no de las condiciones iniciales que determinan el movimiento particular que se está observando. Esta característica es fundamental si se quiere utilizar el sistema, por supuesto con una configuración más refinada que la que se ha presentado aquí, con la finalidad de construir aparatos medidores de tiempo. Todos los relojes, ya sean mecánicos, atómicos, etc., construidos por el hombre, se basan en el aprovechamiento de algún fenómeno que presenta una periodicidad temporal, lo cual proporciona una unidad natural para el tiempo. De hecho, entre sus muchos trabajos prácticos, Robert Hooke, del que hemos hablado antes, inventó un tipo de muelle denominado en inglés balance spring, que permitió mejorar considerablemente la precisión de los relojes de bolsillo de la época, avance práctico nada menor. Se mencionó anteriormente que el movimiento armónico simple es sólo un caso especial de movimiento oscilatorio. Sin embargo, basta mirar cualquier libro de física general o de mecánica más avanzada o incluso de mecánica cuántica para darse cuenta de que se estudia el problema del oxidador armónico con mucho detalle. ¿Por qué? La respuesta no es que los muelles que cumple la ley de Hooke jueguen ningún papel relevante en distintas ramas de la física, sino una a un nivel más profundo. Cualquier movimiento oscilatorio alrededor de un estado de equilibrio estable es aproximadamente un movimiento armónico simple. con tal de que su amplitud sea lo suficientemente pequeña, salvo casos que podríamos llamar singulares. Los casos singulares corresponden a problemas que son intrínsecamente anarmónicos o no lineales. Estos problemas tienen mucho interés y han dado lugar a numerosos estudios en tiempos recientes, por ejemplo, la teoría del caos, pero ya no los vamos a considerar aquí. Gracias. 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 Gracias.